Saludos mi gente y familia, porque ya ustedes son mi familia, familia de La Pulpa, les habla su pana, su pana Damián, anfitrión y protagonista de este su canal favorito, La Pulpa, La Verdad, El Clutch. En esta ocasión vengo a explicarles, estuve promoviendo un poquito por la red de ahí, vengo a explicarles el nuevo concepto, el nuevo proyecto, la nueva idea que nos ha surgido a nosotros acá, a mi equipo de trabajo y a mí en La Pulpa, La Pulpa de Género. Bueno, el concepto consiste, el concepto primero que nada se llama el Dream Team de La Pulpa. Como ustedes todos conocen mi afición por el baloncesto y por la música, yo lo he entrelazado y van de la mano, son mis dos pasiones, diría yo. Y una vez más, pues, los entrelazos y los mezclos para entonces sacar este concepto que se llama el Dream Team de La Pulpa. ¿En qué consiste el Dream Team de La Pulpa? Sencillo, el Dream Team de La Pulpa se trata de, ok, cada equipo de baloncesto, de la NBA, tiene 12 jugadores. Yo le voy a añadir, haciéndolo, verdad, una idea de nosotros acá, yo le voy a añadir 3 jugadores más, un total de 15 jugadores. Jugadores, que en este caso, serían artistas de la música urbana, recuerden que estamos entrelazando, ok. Es sencillo, es como si fuéramos a crear un Dream Team por generación. Hay, creo que 5 o 6 generaciones, yo solamente hice 4 generaciones, 4 categorías, y en cada generación, son 4 generaciones que yo hice. 3 de ellas por año, y una de ellas, un buffet, que así mismo se llama, se llama el Dream Team Royal Rumble Buffet, esa es la última. Cada Buffet, cada Dream Team tiene 3 categorías, ok, como si fueran posiciones de jugadores, 3 posiciones, 3 categorías, ok. El primer Dream Team es desde el Underground hasta, no sé yo, los 2000 o principios de los 90 y pico altos. El segundo Dream Team consiste del 2000, como al 2010, 2011, 2012, 2013, y el otro, 2013, 2014, a lo actual que está pasando. El Dream Team 4, hicimos lo que ya les mencioné, que se llama el Dream Team Royal Rumble Buffet. Es una copilación de muchos artistas que se me quedaron, sin quitarle mérito, no piensen que son de menos calibre, lo que pasa, le puse el buffet porque los mezclé todos, y los mezclé toditos, como si fuera un equipo overall global, pero todos tienen la misma madera, el mismo talento, y un equipo que lo manda a competir en cualquier league y te rompe los esquemas. ¿Está bien? No tiene nada que ver con posiciones, ni estadísticas, ni nada. Son igual de buenos. Son 4 Dream Team. Dream Team es un equipo de ensueño, ok. Vamos a estar haciendo, por cada Dream Team vamos a hacer una sección de programa, un podcast. Por el 1 vamos a hacer una sección, por el 2 vamos a hacer otra sección, por el 3 y por el 4. Acto seguido, queremos que en los comentarios nos comenten cuál sería su Dream Team, queremos que nos comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, siempre con humildad y respeto. Aparte de eso, vamos a tener ciertos invitados que son conocedores vastos de la música urbana, algunos para míos, algunos no para míos, pero tengo el conocimiento que saben mucho. Vamos a tenerlos de invitados, vamos a hacerle entrevistas, vamos a debatir, vamos a guayar, y ustedes, van a ser los jueces, van a decirme, era negro, el Dream Team tuyo está más duro, o el Dream Team del Pano está más duro. Esa es la dinámica que quiero crear, una dinámica de guayar, de debatir, pero todo con respeto, ¿no? No quiero hacer un circo, ustedes conocen que son los míos. Ya yo tengo todas las listas, yo tengo los 4 Dream Team preparados, aquí están toditos. Sostar ready. Esta semana espero soltar el primero, el Dream Team, el primer Dream Team. Todo va a ser entrelazado, todo va a ser algo bien chévere, con el favor de Papá Dios, y con el favor de mi equipo de trabajo, y es una lista bien personal mía. Todo fue a mano, a manuscrito mío. Todo lo escribí yo, todo lo construí yo, todo lo hice yo, estuve 3 horas metido ahí dándole casco ahí en Casa de la Vieja Mía, y lo que salió es totalmente lo que yo siento. Ustedes pueden estar en o en desacuerdo, pero algo sí estoy claro, que no fallé. No fallé, porque ustedes conocen ya la forma que yo trabajo. Pueden estar en desacuerdo, recuerden que esto siempre va a ser cuestión de gusto. Van a ver en varios Dream Team que ustedes van a decir, a este yo lo sacaría y metería a este, a este, y de eso se trata. Pero está bien chévere, yo estoy súper seguro que la dinámica se va a dar buena, y súper, 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 súper convencido que les va a gustar, porque por lo menos a los enfermos de la música, y a los apasionados de la música, les va a encantar. De esa es la oportunidad, eso ya viene en breve, puede ser, hoy mismo voy a grabar el primer video del Dream Team 1, y en esta semana lo soltamos. Salud y vida mi gente, sigan apoyando La Pulpa, suscríbanse, dale like, y vamos para encima. Salud y vida. Salud y vida.